Hace 199 años, San Martín, Don José de San Martín, declaró nuestra independencia. Y tenemos a continuación a un compatriota, ¿ah? No sé si es Noel, no sé si es Moisés, ¿ah? Argentino, argentino. No, ya soy, ya soy, ya tengo DNI peruano. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Estás cobrando el AFP también el 25? Yo también ya cobré mi 25% y me alcanzó para el agua y la luz, que también está bien. Está bien, todo bien. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Cómo estás? Mirá, hace 199 años, mi tataratarataratatarabuelo, José de San Martín, dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente. Y me gustaría decir a mí, desde este momento el Perú es libre de la pandemia, de la coima, de la falta de trabajo. Imagínate lo que sería, ¿no? Imagínate, pero bueno, estamos camino a eso, al menos estamos trabajando, ¿verdad? Sí, eso es. El camino es largo aún, pero ahí estamos. Con fe y con confianza. Mirá, hace 30 y... ¿Cuántos años que no iban al Mundial? ¿36 años? 36 años. Después de José de San Martín, el argentino más querido soy yo, y del más odiado, y el más odiado es Cristian Suárez. Pero usted sí que tiene el ego bien grande, ¿eh? No, y tú también, vos sos también de la... ¿Vos sos argentina? No, pero Arequí Peña. ¡Alé! Estoy plantera. Por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, ¿usted cree que cuánto más o menos calcula que debemos esperar para realmente estar libre de esta bendita pandemia? Mirá, como decía el filósofo Pastor, decía, no importa... No importa que no sea vacuna, que sea supositorio, pero que nos salve, que nos quites ya este mal momento. Pero la sonrisa no la perdés, ¿eh? Eso es muy importante. No, pero claro, si la risa y la música lo cura todo. La risa y la música lo cura todo. Te aumenta la defensa, está como la selección, te aumenta la defensa, ¿sí? Sobre todo eso. Sobre todo eso. Para poder impedir, pues, que el enemigo llegue. Déjame que te cuente, Limeña. ¿Qué cancioncita se aprendió hoy en todos estos años que vivan acá? Déjame que te diga la gloria. Ya, pero eso es un clásico, pues. Otro, otro, otro. Otra canción. Otra, otra. Y se llama, pero, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U. La U está que se arma bien, ¿eh? No, no, no. No hablemos de fútbol, bueno, aunque yo también soy de la U, ¿eh? Sí, claro. Claro, claro que sí. Mirá lo que te quería decir del circo virtual, que ahora las manzanitas rojas que te venden en el circo van a ser virtuales. Esas rojitas en emotijos. Claro, y con eso basta. Déjame que te cuente un chiste en tres actos. A ver, dale, dale. Ya que estamos con el circo. Primer acto, Spiderman toca el timbre de una casa. Segundo acto, Batman toca el timbre de una casa. Tercer acto, Spiderman toca el timbre de una casa. ¿Sabes cómo se llama la obra? Titanes del ring. Mirá, me dicen, profesor, déjame jugar. Le digo, ¿cómo vas a querer jugar? Me dice, profe, sigo jugando, mira, corriendo soy una gaseña, ¿eh? Salto como un tigre y tengo la garra de un león. Le digo, por eso no te hago jugar, porque jugando eres un animal. Mejora, pon de una vez a practicar al que tú sabes a quién. No, no, no lo dejo, lo dejo tranquilo, eso. Ya voy. Muchachos, váyanse a Alaska. ¿Dónde se fueron? A las cantinas. Ahí vamos a dejar los chistecitos, guárdate un par. Guárdate un par más, porque el país necesita reírse y muchísimo.